Físicos del MIT han revelado un hallazgo fascinante sobre nuestra galaxia, la Vía Láctea. Mediante el análisis de datos del telescopio espacial Gaia y el estudio terrestre Apogee, descubrieron que las estrellas más alejadas del disco galáctico giran más lentamente de lo esperado en comparación con las estrellas cercanas al centro. Estos resultados desafían las expectativas sobre la masa y la presencia de materia oscura en el núcleo gravitacional de nuestra galaxia. La curva de rotación, trazada a partir de la velocidad y la distancia de más de 33.000 estrellas, mostró una sorprendente desaceleración en las estrellas exteriores, indicando un núcleo galáctico más ligero de lo previsto. Los científicos tradujeron esta curva en una distribución de materia oscura, revelando que el centro de la Vía Láctea podría ser menos denso y tener menos materia oscura de lo asumido anteriormente. La Vía Láctea guarda secretos sorprendentes, y este nuevo hallazgo nos acerca a una imagen más clara de nuestra posición en el cosmos. Un emocionante paso hacia la comprensión completa de la estructura y la materia que conforman nuestra galaxia. Un emocionante paso hacia la comprensión completa de la Vía Láctea.